Hubo un tiempo en donde estaba súper obsesionado con estos encendedores, no sé si se acordarán, son los famosos Zippo y en una época tenía una colección bastante linda, lo fui perdiendo, lo fui regalando, me queda este que me hace acordar a mi época de póker y me pasaba todo el día haciendo este molesto ruido, todo el día. Y me acuerdo que lo usábamos para hacernos los cool, los que éramos los mejores, cuando una chica venía y te pedía fuego para prender el cigarrillo, entonces le hacíamos algo así, agarrábamos, había uno que era así, girabas así, prendías y después lo guardabas como un campeón. Era bastante tonto de chico, como podrán saber, pero sí, siguen siendo piezas realmente hermosas, lo único que no prende. Hola, soy Nico Stigiano y sí, hoy vamos a estar viendo cómo hacer un hit, cómo hacen esas canciones para tener miles de millones de views y de reproducciones, ya sea en Spotify y en YouTube. Bueno, hay una clave. La clave es que todas estas canciones exitosas cuentan una historia, no solamente cuentan una historia interesante, sino que la clave está en cómo contar esta historia. Para ejemplificar esto, les traje una de las canciones Top 5 en YouTube, tiene más de 2.000 millones de reproducciones. Y estoy hablando de We Don't Talk Anymore de Charlie Puth y Selena Gomez. Esta canción tiene todo lo que necesita un track para hacer un hit y lo vamos a analizar a continuación. Como dije al principio, es muy importante cómo contamos esta historia, es por eso que vamos a arrancar por ahí. Para entender mejor esto, hay un término que yo utilizo muchísimo como productor cuando estoy trabajando con otros artistas. Y sí, sé que entre ustedes hay un montón de músicos mucho más profesionales que yo y me van a matar cuando diga esto. Pero el recurso que utiliza Charlie Puth y es el que vamos a ver ahora es el del relato melódico. ¿A qué me refiero con relato melódico? La letra cuenta una historia. Cuenta una historia a través de la lírica, o sea, a través de palabras. Bueno, la melodía también tiene que contar su propia historia. Pero muchos me dirán, ¿cómo contás una historia con notas? No, sí se puede. Se puede y se hace a través de lo que denominamos pregunta melódica y respuesta melódica. Vamos a verlo acá. Acá les traje el multitrack de la canción. Como ya saben, no puedo poner la canción entera. Así que aquellos que no la hayan escuchado, que creo que debe haber sido uno de ustedes, porque nos estuvo quemando la oreja durante mucho tiempo este track en la radio, se van, le pegan una escuchada y después vuelven así, están un poquito más metidos en el tema. En este track el relato melódico está todo el tiempo contando historias. Como dije antes, el relato melódico se establece a través de preguntas y respuestas. Bueno, en la primera estrofa, Charlie Puth hace dos preguntas y una respuesta. Vamos a escucharlo. Como habrán podido escuchar, ya en ese pedacito tenemos una pequeña historia. Hay como un comienzo, un desarrollo y un desenlace. Dijimos que hay dos preguntas y una respuesta. Pregunta 1 Pregunta 2 Respuesta 1 ¿Cómo identificamos las preguntas y las respuestas? Muy sencillo, en este caso Charlie Puth lo que hace es terminar las dos preguntas con la melodía ascendente y la respuesta con melodía descendente. Fíjense, prestenle atención. ¿Entienden? Este es el recurso más básico y más utilizado a la hora de contar historias a través de un relato melódico. Preguntamos de una manera y respondemos de la manera opuesta. Pero claramente esto no termina acá. Esto se desarrolla realmente mucho. Vamos a ir al puente. ¿Qué escuchamos ahí en el puente? En el puente escuchamos el mismo recurso. Pregunta, pregunta, respuesta. Las preguntas tienen melodía ascendente y las respuestas melodía descendente. A pesar de que no son las mismas notas, este recurso ya lo escuchamos. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener fresca la historia, para mantener interesante y seguir captando la atención de él la escucha? Fácil, le agregamos voces y apoyaturas. Escuchen. De esta manera seguimos contando la historia, seguimos relatando, pero vamos agregando cosas nuevas para mantener la oreja del espectador atenta. Luego, en el siguiente capítulo del relato melódico, tenemos el estribillo. Y fíjense lo que pasa acá. Tenemos el relato totalmente opuesto a lo que pasaba en la estrofa. La melodía va desde arriba hacia abajo dos veces. Es decir, las preguntas empiezan en una nota alta y van hacia abajo, y la respuesta empieza de una nota baja y va creciendo. No solamente eso, sino que las otras voces, las voces secundarias, refuerzan esta segunda parte, dándole todavía más empuje. Detalle muy profesional acá, esto ya estamos hablando de otro nivel de producción. En la segunda vuelta del estribillo, es decir, que es la misma historia que hicieron. Las segundas voces que hacen armonizan, hacen apoyaturas y al final crean un coro que está realmente bueno. Escuchen la segunda parte del estribillo. ¿Ven cómo todo tiene sentido? Son pequeños relatos dentro de capítulos, dentro de toda una historia de un libro completo. Pero claramente, para ser un hit de dos mil millones de reproducciones, esto no termina acá. Fíjense qué pasa cuando entra la voz de Selena Gomez. Hasta ahí ya escuchamos lo mismo que pasaba en la estrofa 1. Ella va cantando pregunta, pregunta, respuesta, con coros de Charlie Puth. Pero fíjense qué hace en la segunda parte. Es el mismo relato que en la primera estrofa, pero con un arreglo totalmente distinto. Dándole más personalidad a Selena Gomez, dándole nuevamente frescura, dándonos nuevamente un motivo para seguir escuchando la canción. Pero todavía no termina el relato acá. O sea, fíjense el nivel de producción. En el segundo estribillo tenemos todo lo mismo que en el primer estribillo, pero fíjense lo que pasa acá. Entra algo nuevo que es muy importante para mantener fresca la oreja y para así ir reforzando este relato. En este segundo estribillo pasan dos cosas muy importantes dentro del relato melódico. Primero cantan los dos, lo cual le da otro énfasis, le da otra tensión, le da otra frescura. Sino que dentro de las mismas preguntas y respuestas, dentro del relato, del pequeño relato melódico que hace el estribillo, hay un segundo relato que es ese contrapunto melódico que hacen las segundas voces que autocontestan a las mismas preguntas. Obviamente todavía no termina acá. Esto es genial. Se van dando cuenta el trabajo que hay detrás de un hit y por qué es un hit. En el último estribillo encontramos lo que yo llamo, y esto ya es otro concepto mío de producción que es mío, que yo lo uso así, que es al cual yo denomino el estribillo epic. Le digo así, o epic estribillo. ¿Por qué? Porque para mí tiene que tener lo que yo denomino el final del gladiador. Tiene que ser como el final de la película El Gladiador. Aquellos que no lo hayan visto viven en una burbuja, vayan y véanla. Y es que acá en este último estribillo metemos todo. Está todo junto y está todo de una manera épica. ¿Cómo logramos esto? A lo que ya tenemos le agregamos más. Este estribillo, al cual yo denomino epic estribillo, normalmente es doble, es decir, está dos veces. Y lo que lo va a ser muy interesante es lo que pasa en la segunda parte. Vamos a escucharlo completo y vamos a ver qué es lo que sucede. Atentos. Como se habrán dado cuenta, el último estribillo cambia totalmente. Aparecen unas voces con vocoder, armonizando, dándole una nueva textura, con respuestas todo el tiempo, retomando la primera historia, teniendo un carácter de desenlace. Está todo ahí. Está todo. Vamos a escuchar estas voces nuevas que se suman, haciendo más respuesta a las preguntas que teníamos. Si se dan cuenta, esa melodía que está sobre el estribillo es la melodía del puente. Nada más que está toda armonizada y está cantada de otra manera para que nuevamente tengamos este efecto de refrescar la oreja, de que sea interesante. Y además tiene forma de contrapunto que va contestando un poco a la melodía principal. Claramente una gran genialidad. Pero no termina acá. No termina acá. Dentro del tema hay una especie de leitmotiv que aparece solamente una vez. Por eso digo especie, porque debería aparecer más veces. Y es una melodía súper hipnótica que no tiene nada que ver con lo que venimos escuchando. Y es muy, muy hipnótica. Vamos a buscarla. Esta melodía está junto con la batería. No sé por qué. Pero es un sample de voz. Es decir, nuevamente utilizando un nuevo recurso, que es el de samplear voces, para generar una nueva melodía y un nuevo capítulo dentro de nuestra historia. Fíjense. Esa melodía es realmente fantástica y abre un nuevo capítulo dentro de la historia. No solamente eso. Como habrán escuchado, hay muchos samples de voces. Fíjense que hay varios samples de él haciendo como una especie de tecla, una especie de pad, que está muy bueno. Y algunas contestaciones muy, muy interesantes. Todo tiene mucho más sentido ahora, me parece. Creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo poderoso que es el relato. Y además, cuántos detalles hay en él. Está lleno de capítulos y está lleno de pequeñas historias. Es realmente interesante. Pero no termina acá. Nuevamente, no termina acá. ¿Por qué esta canción es un hit? Algo muy importante que nos estamos olvidando es la letra. Algo muy importante, y es un gran porcentaje de por qué esta canción es un hit, es el tópico. ¿De qué está hablando? Pero muchos me dirán, Nico, el 90% de las canciones hablan de desamor. Sí, claramente el desamor es uno de los tópicos que va a ser muchísimo más fácil de que una canción se convierta en un hit. Porque a todos, en algún momento de nuestras vidas, nos ha pasado. Pero habiendo tantas canciones de desamor, ¿por qué no todas son un hit? Muy sencillo. Por cómo se aborda el tópico a partir de la lírica. ¿Qué tiene interesante esta lírica? Muy sencillo. Para aquellos que no sepan inglés, el título, que es básicamente el título del libro, es We Don't Talk Anymore. Ya no nos hablamos más. En este caso, el tópico desamor se aborda desde una pequeña parte de él, pero de una parte muy nostálgica y de una parte muy profunda. Que es el hecho de dejarse de comunicar, dejar de tener contacto con la persona que tanto queremos tener contacto. Entonces desde ya tocó un nervio muy, muy en lo profundo en lo que es el desamor. Por otro lado, algo que se pasa realmente desapercibido, pero es muy importante, es que hay un hombre y una mujer. Claro, canta un hombre, que en este caso es Charlie Puth, y también canta una mujer, que es Elena Gómez. Esto diversifica muchísimo más. ¿Por qué? Porque de esta manera se identifican tanto los hombres como las mujeres, la totalidad de la población. Más escuchas, más view. Bueno, hasta acá análisis bastante profundo de lo que es una historia y la importancia de la historia para la música y cómo la contamos y cómo hacemos para lograr un hit a través de estos recursos. Obviamente hay muchísimos más factores que analizar. No analizamos nada de la música, sino que analizamos básicamente la melodía. O sea, fíjense el trabajo que hay detrás de todo esto. Estas canciones llegan a donde llegan porque tienen el check en todas las casillas necesarias para que esta canción llegue a ser un hit. Hay otras cuestiones también que son importantes, pero si no tenemos esto, primero no tenemos todo lo otro. No tenemos nada. Si no, Charlie Puth y Selena Gómez tendrían miles de millones de éxitos y no. Solo algunas canciones llegan a los top 5, top 10. No es tan sencillo. Bueno, hasta acá. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima. ¡Gracias!